de Guadalajara que nos ofrece estas callecitas magníficas para hablar de cómo te voy a curar de la ejaculación precoz y hoy te voy a traer un tema bien polémico que son mis desacuerdos con Mataxía. Antes que nada te quiero decir, admiro a Mataxía, es un gran maestro, te recomiendo el hombre multiorgámico, no te lo pierdas, pero hay dos o tres puntos que son en desacuerdo con lo que yo pienso y te voy a explicar por qué. El primer punto es el famoso punto de One Million Dollar Point, el punto que está entre el ano y los testículos donde Mataxía recomienda meter el dedo para frenar la ejaculación precoz. Yo no estoy muy de acuerdo con ese punto porque pienso que te puede lastimar, porque pienso que meter el dedo ahí puede hacer que el semen golpee contra las paredes de la uretra y te desgarre. Es un desacuerdo que yo tengo. El segundo desacuerdo con Mataxía es el tema de apretar el glande cuando viene la ejaculación precoz. Ahí sí que te digo claramente, no lo hagas. Ese choque violento del esperma contra las paredes de la uretra te puede desgarrar, te puede lastimar, te puede hacer mal y no te conviene para nada. Ahora sí, el tercer gran desacuerdo con el gran maestro Mataxía tiene que ver con el problema respiratorio. Mataxía recomienda la gran inspiración. Él dice que cuando estás por ejacular tenés que meter mucho aire en los pulmones y quedarte ahí de esa manera contener. No estoy de acuerdo para nada. Al contrario, mi postulación es lo contrario. Yo digo, cuando estás por ejacular tenés que sacar todo el aire, cerrar los pulmones, es hacer en banda de los pulmones, porque ese oxígeno es el combustible del músculo público oxígeno. Ese oxígeno que falta frena en el cerebro el proceso ejaculatorio. Te vuelvo a insistir, Mataxía habla de la gran inspiración y yo confío en el pranayama de la expiración. Mataxía es un gran maestro. No te podés perder sus libros.